Hola mi gente de Activo con Eddy y Libertad Financiera Me presento nuevamente, mi nombre es Eddy Me considero un emprendedor, no un empresario que simplemente quiere progresar y que decidió no trabajar más en la vida para otra persona sino trabajar para mí mismo y ver qué pasa, ver los resultados ya que quizás ustedes mismos se han dado cuenta que por más que trabajen, el sueldo no aumenta, los gastos sí aumentan el estilo de vida, uno lo quiere mejorar pero con la cantidad de dinero que uno tiene o gana, no puede además es un fastidio tener un puto jefe, a mí yo odio eso entonces ya les comenté en otro video anterior que iba a poner un puesto de empanadas el cual esperaba que hoy sí pudiera abrirlo pero les explicaré ahora por qué no voy a poder abrirlo estamos aquí en el club de videojuegos, esta es mi pantalla principal es un televisor Smart TV, dígame mi dueña estamos hablando de videojuegos, le gustó una emprendedora, esta señora tiene una fritura la mejor de lo perón, el mejor pollo frito y carne de salada luna, dígame, un saludo de la gente de YouTube, tal o qué hola, cómo estás, dígame, no te necesitas yo antes quisiera un negocio, no tengan un telecomunic, pasamos bien hoy no se va a poder, tenemos otros planes, pero está bien, heavy no, nítido, excelente ok, seguimos con esto como pueden ver, una de las entradas extra que yo tengo es obviamente tomar cosas, empeños, empeños pequeños con gente que uno conoce así del barrio, de la zona se toma un teléfono, un celular, una computadora, un portátil si el portátil vale 20 dólares, pues se le da, qué sé yo, 5 dólares si pagan, 7 dólares, si no pagan, pues se revende por, qué sé yo, por 10 para salir rápido él les decía que esta es mi pantalla principal, es para 4 jugadores le tengo un sofá ahí viejito, chafado, pero eso es para niños entonces ellos lo disfrutan ahí, tranquilo luego en el club tenemos este es el área, el área simple es para de 1 a 2 jugadores chup, 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 chup y aquí continúa el área simple chup, chup y chup como pueden ver no tengo grandes sistemas de videojuegos aunque estamos en el 2018 pero recuerden que hay versión propia y es poquito a poquito tenemos aquí un playstation 3 tenemos un nintendo wii este nintendo wii está preparado para que funcione como nintendo 64, gamecube y wii a la vez este es un xbox 360 en teoría tiene juegos modernos o sea, de los mismos que se encuentra en un playstation 4 o en un f1 este es un slim este es un super slim y esos son 3 super slim luego aquí mismo tenemos el área de refrigerios de bebidas a veces realizo torneos aquí como pueden ver esto lo he dibujado yo mismo no soy un gran artista, no en una obra de arte pero hacemos lo que se puede y este es un torneo de mortal kombat y estos son unos minijuegos que yo diseño con call of duty la sesión de zombies etc como les dije aquí va a ser el área de chucherías este rinconcito acá donde está la vitrina de los electrónicos y esto es prácticamente lo que iba a ser el puesto de empanada bueno ahí están los los freidores preparados y todo y la razón por la que no vamos a poder ejecutarlo hoy día es esa, está lloviendo si no hubiese estado lloviendo pues tranquilamente lo hubiésemos podido abrir están los materiales están los fogones, están los calderos está la harina, están las empanadas está la persona que me va a ayudar con eso porque obviamente como ven yo no puedo estar en todos los lados al mismo tiempo mi puestecito es ahí desde ahí yo monitoreo mi youtube obviamente que es con ustedes tengo otro canal de youtube que es de dj yo enseño a la gente también a djokia que ese canal ya ese canal está muy bien, se llama djekord está generando dinero tiene muy buena fanaticada y no sé qué más mostrarles sobre el tema eso del dj yo estoy en mi casa por cierto yo alquilé una casa con esta área esta es la área de la cocina realmente esto es la cocina al pasar le estamos sacando provecho a todo y esto sería la sala y el comedor etcétera etcétera pero como yo no necesito eso de momento no hay problema y aquí donde ven todas estas mías de la tirada que son las cajas de los teles herramientas un poquito de almacén todo esto está mía ahí aquí es donde vamos a hacer el estudio para hacer videos como más bonitos con fondos más creativos y vamos a hacer también el estudio de música yo produzco música en mi otro canal que se llama djekord van a ver algunas de mis producciones algunos de los artistas que yo he le he hecho las canciones etcétera y aquí es donde va a estar el estudio esa es una meta que viene para el año que viene ya porque para este no se va a poder cumplir y el restante de habitaciones ahí si no la voy a mostrar eso está hecho una mierda de santo quedan dos habitaciones ahí atrás ahí es donde vivo yo en una habitación tengo mis cosas ahí de recrearme y en la otra puede ser donde yo duermo obviamente eso ya un poquito más íntimo y nada mi gente denle seguimiento al nuevo proyecto se llama libertad financiera con Eddy dentro de mi canal activo con Eddy que tengo el retro game millonario con youtube tengo tecnología móvil y cosas de celulares etcétera o sea lo que estoy tratando es de meter todo lo que tengo aquí en un solo canal y ver qué pasa así que hasta el próximo video